Al inaugurar dos nuevas procesadoras de alimento en Zaguayo, las cuales ofrecerán en su conjunto alrededor de 300 plazas de trabajos directos e indirectos, el gobernador Jesús Reina García destacó la confianza y emprendedurismo de los michoacanos por impulsar el desarrollo económico de la entidad. En este sentido, el mandatario estatal celebró la decisión de los empresarios zaguayenses por arriesgar, confiar e invertir en su lugar de origen, lo cual además permite construir círculos por la productividad y el crecimiento de la entidad en beneficio de sus habitantes. Luego de inaugurar las instalaciones de la procesadora de productos frescos La Huerta La Cosecha, así como la colocación de la primer piedra del establo Campo Alegre y la modernización en las instalaciones de la empresa procesadora de lácteos Campo Alegre, el gobernador de Michoacán celebró además que el gobierno federal, los municipales y la administración estatal construyan una alianza virtuosa para ofrecer las condiciones que permitan consolidar la agroindustria en Michoacán. En presencia del director general de Salud Animal, Joaquín Delgadillo Álvarez, quien acudió en representación del titular de la Zagarpa, el director general de FIRA, Rafael Gamboa González, además de delegados federales en la entidad, Reina García, manifestó que al ser Michoacán el primer estado en valor de producción a nivel nacional, logrando ocupar el lugar que por muchos años mantuvo Sinaloa, es menester intensificar las acciones conjuntas para tener más agroindustria, lo cual recordó, es uno de los compromisos compartidos con el gobierno federal. En coincidencia con el director de FIRA, Reina García, se pronunció a favor de la producción por contrato que permita a todos tener seguridad en la producción, en el precio y en el abasto, de tal suerte que alrededor de cada industria se vayan creando círculos donde los michoacanos puedan compartir los resultados de un trabajo ordenado, que empieza en el campo y llega hasta los productos procesados para comercializar en cualquier lugar del país y del mundo. Para nuestra visión y noticias informó Raúl Saneli.